La señora Casiel, hablando de la aceptación del cargo de los peritos, ella aceptó una aceptación del cargo de la autoridad histórica en base a la 1927, en la anexo de la 3540, que dice que los colegios profesionales podrán brindar a sus manipulados el servicio de firma digital, obteniendo de las autoridades pertinentes la habilitación respectiva para el cargo con certificados licenciados, artículo 18 de la ley 25.506. Asimismo, la Suprema Corte podrá reconocer plenos efectos a los certificados de firma electrónica que dichos colegios emiten, previo dictante de la subsecretaría de información acerca de las condiciones de seguridad respectivas, o acordar con dichos colegios su designación como autoridades de registro del sistema de firma digital del Poder Judicial. En ese marco estamos hablando. Perdón, Nancy, ¿quiere un poco decir algo? Sí, sí. Lo felicitaron mucho más en los jugadores de paz que en Dolores. Me entendían muy bien que todas las novedades que ustedes van a tener, porque a veces no puedo poner todas las funciones que hay acá en Dolores, porque bueno, por el colegio, por las ciudades que no van al colegio, van a decir, no, bueno, esto, no manden oficios ni cédulas, pero puede, digamos, para que uno vaya arreglando esto. Y algo muy importante, ayer una chica jugando de paz de la costa me dijo, nosotros recibimos la documentación pero no la podemos ver. Entonces le ponemos, se recibió por documentación. Y ellos ven la documentación en la costa. Pero hay que observar. Bueno, pero porque no la conocen. Si no la pueden ver, la tendría que observar. Por eso, a mí me encantaría que, de alguna manera, por lo cual es publicitar, como sea, se adaccione al juzgado de paz esto que es muy interesante, porque ustedes son cuatro juzgados que pueden llamar entre ustedes, en el mismo piso, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, pero el juzgado de paz es tan común. Justamente hoy, doctor Val, esta reunión de la Cura, yo iba al doctor Val hacia Piramar, que es en Madreaga, en la costa, en la valla. Doctor, otra cosa más, le comento y que lo sepan todos. Esto lo estamos filmando o grabando, y lo vamos a subir a la página del colegio. Así que, los que no vinieron lo van a poder ver, o ustedes repetirlo. Igualmente, hoy me llamaron el juzgado de paz, no acuerdo de cuál, y me preguntaban de esto porque le habían enviado un oficio en vez de que cómo era. Pero, porque no saben que nosotros ni él. Igual, sepan que, o sea, siempre nosotras tenemos muy buena predisposición a la consulta respecto a presentaciones electrónicas, no puntualmente del escrito, de lo que contiene el escrito, de presentaciones electrónicas, siempre tenemos voluntad de atender, porque como esto es un feedback, o sea, los problemas que les pasan a ustedes, a ver si los podemos solucionar, siempre los atendemos, si no tenemos ningún problema, incluso en este caso, como usted le pide a la costa, hasta por teléfono, si tiene algún inconveniente del juzgado como es, que pueda aceptar la resolución, la guardada, lo que sea, que vos le puedas decir al juzgado de la costa. Claro, por sugerirle, perdón, por sugerirle al secretario del juzgado que sea, que llamen a Dolores, que hable con una lección. No sería, no sería lo más lógico, ellos tendrían que saber lo mismo que nosotros. Hay que capacitarse también, vamos a encontrar los chistes y... No, 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 no. Estamos todas dispuestas a... Si, 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 si. No, 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 no. Cuanto pasemos en la mesa, ahora es la vez. Vamos atendiendo bastante. No, una sola hora. No. hay manera hay algún listado de entidades que estén adheridas ya al sistema, que nos pasa en el estudio que sale un oficio a X lugar no sabemos si tiene si vos podrás ahí aparecen los oficios universales el Tito Testamento hay unos que sí otros que no ¿es el TAIC? si vos ponés la búsqueda por organismo por ejemplo ponés IPS, ya te salen las personas que del IPS tienen domicilio ¿lo podemos ver a alguna de ellas? ¿lo podemos mostrar? a ver, después el banco también la idea es que en provincia están todas las oficinas ¿cómo? en provincia están todas las oficinas caminadas para hacer las que no están funcionando porque están en pleno proceso yo no podemos si todo lo que dependa del ejecutivo Raúl igualmente nosotros pedimos poner poder que el juzgado como lo que manda el abogado no lo podemos modificar pedimos también al sistema de licitación electrónica que juramos nosotros el abogado poder poner el domicilio porque a veces estamos en pleno proceso de cuatro domicilio electrónico nosotros por ejemplo siempre los mandamos acá entonces el abogado no tiene por esta vez entonces nosotros queremos poder poner también el domicilio pero eso no lo hacen pero no es que no lo podemos hacer no nos deja el sistema no nos deja el sistema modificar eso por eso tenemos que siempre preguntar pero pedimos que lo incorporen a eso a ver si lo pueden hacer lo que dice Luciana que la habitualidad que tenemos nosotros de comunicarnos con determinado organismo supongamos el Banco Provincia nosotros siempre nos manejamos con Carla porque sabemos que la encargada de ese trámite es Carla pero no tienen ustedes por qué saberlo la idea es que si bien nosotros no podemos modificar el texto que mandan a ustedes si nosotros podemos modificar el destinatario para que llegue a la persona correcta porque por ejemplo en el juzgado los destinatarios somos todos los que tenemos toque en comunicaciones de otros organismos que pueden llegar a nombre mío a nombre del secretario de las autoridades de la ciudad sabiendo quien se carga de tal tema se puede modificar ese servicio nosotros desde la Secretaría nos tocamos más de una vez llamar una de un mes y decir bueno quien está en esta ciudad en el Banco Provincia para saber a quien dirigiría la ficha cosa en sí como es todo nuevo no todo sabe y no todo tan por eso tenemos que hacer la parte eso es que por ahora sí hasta que nos dejen ya pedimos que lo podamos hacer el juzgado por ahora lo vamos a hacer después invito a que ustedes manden del domicilio mientras sea el mismo organismo que se lo manden a cualquiera nosotros conociendo quien se encarga de ese trámite podemos pedimos que nos habiliten a modificar ese presidente presidente tenemos mucha dificultad con muchísimos juzgados de paz que no están comunicados online con el Banco de la Provincia de Buenos Aires lamentablemente el Banco de la Provincia de Buenos Aires es una de las instituciones más atrasadas tecnológicamente pero en el tema en los juzgados de paz es muy importante que el juez esté online como estamos nosotros digo para que ustedes también pasen en el juzgado de paz eso también eso es una manera eso es que irse a Santa Teresita para pedir un informe del dinero lo que pasa es que para él si me acerca una nómina del juzgado para hablar porque eso es gestión del propio juez con lo cual simplemente llamarlo a los jueces le escapan no alcanzan a llegar a la autoridad entonces por ahí somos las instituciones yo mucho la tarea de cada juez pero bueno si lo puedo llamar es decir ahí está el reclamo pasar esto pero algunos ya están incorporados el tema que el problema que tenemos vos me pones cuando te marco uno para ponerte un ejemplo el problema que tenemos hoy en día con el banco con el banco provincia es que cuando nosotros vamos al banco provincia el banco provincia nos dice a nosotros que tenemos que tener una orden para poder entrar y sentarnos en las computadoras de ellos con lo cual nos hacemos 100 o 150 kilómetros para que nos digan eso y no tenemos que volver esta especie nos dicen licenciado especie a mi me dice el contador me tienen que dejar una nota o autorizarme a que tal persona entre al banco si no nosotros no podemos hacer nada entonces bueno Raúl la corte firmó con el banco de la provincia de la provincia y lleváselo nosotros llevamos la circular que les corresponde a ellos con la acordada o el convenio digamos que hizo la corte pero de todas maneras nos piden eso es una dificultad terrible de todos los colegas que están en los jugados de paz y se agresientan tremendamente al banco provincia pedir el saldo volver una locura una locura bueno entonces te transmitimos esta inquietud para ayudarnos los pedidos que hacemos nosotros bien bueno que sirve la costa y alguno más en la costa en la valle pero no en la valle tampoco hay problema en la valle comprando con Sánchez y con Pernasú sí en los otros no es más corto pero y aparte con Sandrecita y ha sido en la parte donde uno puede pedir saldo tener tres cuatro horas de cola claro además una locura todos los días para pedir un saldo nada para pedir un cheque no, no, ahora el colegio de la provincia está firmando un convenio con el banco provincia para tener una lucha para ser pensada no, 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 no está en un noves el problema lo que preguntaba Marco Giles el tema de de ¿qué era? de los órganos ah, la parte ah, sí cómo sacar los oficios a entidades públicas a informantes bueno, por ejemplo en lo que respecta al registro de testamentos ¿qué es lo que hacían? ustedes presentaban la planilla sí en el juzgado y el juzgado después de oficio le mandaba esa planilla digamos al registro de testamento con lo cual eso cuando llegaba hasta hasta allá en la plata hacían el informe que el informe lo hacían en el momento que a ellos les llegaba esa planilla y al volver eso tardaba un mes ¿sí? entonces por decir un tiempo hoy en día ¿cómo lo hacen? hoy en día ese esa ese funcionamiento que lo tenían en forma manual digamos que tenían que subir la camioneta llevaban las cosas y demás se hace de esta forma ustedes tienen que hacer la presentación y hacer la presentación de la planilla de juicios universales como si fuera una nueva presentación ¿sí? una nueva presentación con lo cual ustedes si alguna vez ya hicieron alguna presentación sabrán conocerán este sitio ¿sí? que lo que deben hacer es elegir primero el departamento judicial en el cual van a hacer la presentación luego en este tilde que dice ampliado haciendo un clic ahí se muestran todos los organismos que están en condiciones de recibir una notificación electrónica ¿sí? se elige el juzgado ¿sí? vamos a elegir el juzgado tres ¿sí? luego de eso se elige la causa en la cual van a hacer la presentación y esto que está acá que dice parte involucrada que es lo que estábamos hablando recién que acá ustedes pueden buscar el domicilio electrónico poniendo algún ingresando algún patrón de búsqueda como por ejemplo que diga registro o que diga este IPS o porque es muy difícil conocer el domicilio electrónico de una persona ¿sí? una persona que trabaja en un organismo ¿sí? que trabaja en relación de dependencia digamos perdón si nosotros ponemos colegio de abogados colegio de escribanos colegio de escribanos sale no, no, no a ver yo en su momento les había dejado en la estadística porque el colegio de escribanos no figura claro es el registro del testamento vamos al ejemplo particular si yo ingreso registro la palabra registro acá esto que yo ingresé acá abajo me van a empezar a aparecer todos los domicilios electrónicos que tengan la palabra registro ¿sí? yo lo puedo acotar eso ingresando en el caso de registro de juicios universales a la persona que se llama que acá se llama Andreoli Diana Diana Andreoli ¿sí? bueno pero nosotros no sabemos quién es bueno entonces lo tienen que buscar como registro como registro bueno registro o juicios universales como registro como registro sería y ahí aparece ahí estará el centro ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no, pero dice ¿quién es? ¿quién es? ya, sale el nombre no, no, no pero no me des por nombre porque acá tenés registro público de juicios universales sí, está bien ustedes no saben quienes no tienen por qué tampoco saber que se llama Diego no, no los nombres no busco una persona que trabaja en un ministro no, no hicieron la regla ni tampoco claro sí entonces lo buscan como registro porque esto es una esto es algo que les va a surgir todos los días sí bueno sigamos con el ejemplo sí perdón sí sigamos con la si ustedes lo eligen eligen a una persona que en este caso es esta sí la eligen ahí y agregan destinatario sí en ese caso la cédula o la planilla de los universales va a llegar al juzgado con el destinatario Diana Andreoli sí que hace el juzgado lo recibe cuando lo recibe una vez que ustedes lo mandan a esto ¿no es cierto? le va a quedar pendiente cuando el juzgado lo recibe sí que lo acepta digamos acepta eso que ustedes están enviando les va a quedar les va a cambiar el estado el dependiente ha recibido y el juzgado en ese caso como ustedes agregaron al destinatario van a poder notificar a en este caso Diana Andreoli ¿sí? si ustedes no agregan la parte involucrada del juzgado no lo va a poder realizar en eso Raúl está bien eso si vos tenés la experiencia vos suponete que te viene a ver alguien que no sabe si se inició la sucesión del padre de la madre de la madre sin haber entrado al juicio es decir como una presentación del abogado claro entonces en ese caso va a tener que entrar ya están acá dentro de es porque tienen el token y tienen el certificado entonces lo que tienen que hacer es entrar acá y esto les agrega un link a otro lugar que a otra página de la corte con lo cual tienen que elegir la presentación del abogado claro tienen que elegir esto lo que hace es direccionar a otra página que es un servicio que le da la corte al mestrado para que puedan consultar lo que en este caso están diciendo y ese nos contesta directamente y acá es una consulta ya es un dibujo con la oficina directamente si eso está informatizado se puede consultar acá directamente lo consultan acá para ese caso que todavía no fue iniciado se presentan todos los días exacto la otra forma es esta que les estaba explicando recién y el otro tema que planteaban a la colega es el registro de testamento bueno para el registro de testamento sería lo mismo simplemente que cambia el destinatario en este caso yo lo saco y el registro de testamento o el IPS sería no sé si figura como instituto no sé cómo figura yo lo que necesito saber es el registro de testamento claro no le podemos poner el registro de testamento pero que ya no el registro de testamento solo claro el registro de testamento el registro de testamento claro en este caso no aparece pero esto debe ser algún error del sistema porque yo escribiendo el registro de testamento me tendría que aparecer bueno eso es terminate anotelo para hablar con ustedes si ponemos registro no sale el registro no sale el registro no sale el registro no claro exacto con lo cual en ese caso si yo no si no 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 bueno es por hablarlo con el juez hay que mandar con PDF el acta de testamento por ahí no está el detestamento si está figura registro de testamento entonces no se va a un cara libre entonces no se puede poner al revés el registro de alguna forma el organismo primero yo no si bueno pero si 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 ya está carajo claro espero que pase que no figura lo dice la persona es esta es esta esta persona es la que trabaja en los registros de testamento pero no figura con un registro de testamento Raúl si Raúl anotatelo es que por organismo no porque esto lo que hace es por organismo es a donde lo van a lo van a jugar dos y tres si hay organismo y las dos opciones están dentro de uno o sea si no es que si yo tengo una opción de distribución el sistema no permite hacer esa mujer ¿sí? el código de PDF el certificado de asesor la primera vez yo estaba con el presidente en el plano yo lo encontré como con el presidente me aparecía como registro de la empresa en su CDI la figura no está en el resultado lo dice lo siento que si acá no tiene nombre no quiero un campo no, 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 no hay acá los padres y los conejos le deberían ver esto acá ya están los nombres los conejos le dio todo no hacen falta que se va a ser scumbo que se va a ser y se va a medir a no 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 Gracias.